¿Qué indicado tiene todo esto? Estamos de fiesta, estamos alegres. Mire, nosotros venimos aquí con la frente en alto porque entendemos la responsabilidad que tenemos al estar aquí, en la casa del pueblo hondureño. Y venimos con Mariachi porque estamos de fiesta, venimos a presentar y a proponer en nombre del pueblo hondureño cosas buenas. Se han abrazado, como que aquí nunca pasó nada la hermandad de como libertad y reconvención de parte de Jorge, 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 Jorge. No había ningún tipo de... ¡Yo mara! 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 Eso es lo que hay en mi corazón, hermano. Abogado, la legalidad de este Congreso Nacional, ¿cómo queda? Tenía que renunciar a ustedes nombraron a la vuelta de este Congreso Nacional, ¿quién es que hizo? ¡Viva Libre! ¡Viva Libre! Ese es un tema que ya está en manos de Jorge Cali. Yo cumplí con el tema con el pueblo hondureño. Yo cumplí y pedí que en nombre de la paz, en nombre de la gobernabilidad, dar un paso al costado. En nombre de la unidad, hemos dado un paso al costado. Y lo que pase de aquí para adelante, ya no es un tema de Jorge Cali. Nosotros hemos hecho nuestra parte. No es una obligación renunciar, abogado. No es una obligación renunciar en el caso de su... Jorge Cali ha dado un paso al costado. En nombre de la paz, en nombre de la gobernabilidad del país, en nombre del Estado de Derecho, para no generar más problemas, un gobierno que viene comenzando y que tiene tanto respaldo popular, para darle a la presidenta el espacio que merece para poder gobernar como la gente espera que lo haga, para que pueda llevar a cabo el mandato que recibió del pueblo hondureño. De manera que nosotros estamos aquí atendiendo el amor de la gente. Así es. Pero esa legalidad requiere... ¿Cuáles son? Esa legalidad requiere un procedimiento legislativo, señor. Mire, lo que haga la Junta Directiva, pues ya no es un tema de Jorge Cali. Jorge Cali ha cumplido. Y ha cumplido con dar un paso al costado. Yo estoy en un ambiente de incertidumbre y de división que se estaba generando entre la familia hondureña. Yo no puedo permitir que eso suceda. No podía permitir que sucediera. Y lo que hice fue dar un paso al costado. Y aquí estoy sumándome como uno más, como un soldado más. De aquí lo que se haga, pues ya no es tema de Jorge Cali. Jorge Cali ha cumplido. Yo soy solo un diputado, compañero. Solo soy un diputado que viene aquí a sumarse, a trabajar por la gente, por el pueblo. Yo tengo cuatro proyectos de ley. Veinticuatro. Con beneficio. Que no nos cobren en dólares las llamadas telefónicas. Que no nos cobren en dólares la renta. Que no nos cobren en dólares las escuelas de nuestros hijos. Que si alguien recibe una mala praxis en un hospital y quiere demandar al Estado, porque tiene derecho de demandar al Estado, no tenga que pagar la fianza del 20% que el Partido Nacional le impuso a los pobres. Porque el que tiene dinero puede conseguir una fianza. Pero el que no tiene dinero, no puede. Y le cobran el 20% para demandar al Estado. Entonces, eso no puede ser. Nosotros traemos esos proyectos de ley, entre tantos otros, la municipalización de la tasa de seguridad. Para que el Estado pueda funcionar de mejor manera. Y pensando en que el pueblo hondureño reciba los beneficios de todo lo que recaude el Estado hondureño. Gracias. Gracias. Con el resto de leyes que ya se han aprobado en este momento. Algunas que ya... Gracias por ver el video.